Ya que estamos aquí tanto, desagradecimientos a toda la gente que me ha apoyado para escribir este libro, que ahora os contaré la historia de la escritura que tiene su gracia. Gracias a los que me han hecho de Lector Cero, como por ejemplo Miguel Villanueva. Lector Cero, para los que no lo sepáis, es el que lee el libro cuando el autor no está muy seguro de si lo ha escrito bien o no, para ayudarle a corregir. Gracias, aunque no estén presentes, especialmente a Carmen Granero de Día, que ha ido leyendo el libro prácticamente por encima de mi hombro. Esa vivió en Madrid, pero capítulo que tenía, capítulo que le mandaba, y me iba a aconsejarlo. Gracias de nuevo a Miguel Villanueva, a Alicia Santos y a Ana Robles, que son los que me tiraron de la oreja para que editara el libro, que llevo escrito muchísimo tiempo. Y gracias a todo el resto de mis Lector Cero, Daniel Roca, Manuel Bonino, Sonia Segura y, bueno, Alicia Santos y Carmen, que evidentemente cuentan. Y gracias, la verdad, sobre todo a mis alumnos. Hay muchas cosas que yo no hubiera descubierto sin haber tenido alumnos que me hicieran preguntas a las que no sabía contestar. Tengo que decir también, por cierto, que todo, absolutamente todo, lo que se plantea en el libro ha sido probado con alumnos a lo largo de años. He probado más cosas, pero solo he puesto las que sé que funcionan. Bueno, yo últimamente estoy muy acostumbrado a hacer todas las presentaciones, ponencias, conferencias, charlas, con ordenador, proyecciones y cosas por el estilo. Pero justo cuando estaba empezando a preparar material para proyectarlo, me di cuenta que este libro recogeré mucho de mi trayectoria como profesor y me ha apetecido utilizar las armas tradicionales del profesor, pesarra y se agnotiza rotuladores. A lo mejor si hay más presentaciones lo hago de más maneras. Decía que la historia de este libro lo mismo os interesa. Lo escribí sin querer. No me senté a escribir un libro ni nada por el estilo. Resulta que me hicieron una pregunta, ni siquiera recuerdo cuál, por las redes sociales, me puse a escribir la respuesta, digo, esto es muy largo, lo voy a poner en forma de artículos para mi blog. Me puse a escribirlo en el blog, de repente, esto es muy largo, y ya, y solo sensato, cogí mi programa de maquetación y me puse a hacerlo en forma de libro. El libro, en cierta medida, puedo decir que se ha escrito solo. El proceso desde que di la primera tecla hasta la última duró como 30 días. En otro orden de cosas, también puedo decir que se ha escrito a lo largo de 30 años. Las primeras especulaciones modales que tengo aquí son, desde luego, de por allá como los ochenta y tantos, como vamos a poner el estilo. Quizá por eso se escribió solo, porque llevaba mucho. Como quizá venga a cuento luego, diré que el libro que yo tenía pensado escribir alguna vez no era este. Pero posiblemente tenga que explicarlo después. Bueno, el libro está autoeditado. Ni siquiera se me ha ocurrido la idea de buscar editorial. Según lo escribí, yo pensaba que era un tema bastante especializado. Es algo dentro de la música, que es especializada, dentro de la composición de música, que es más especializada, y dentro de intentar hacerlo con modos. Entonces, estoy realmente sorprendido de lo bien que se ha vendido. No contaba yo con agotar la edición y ya vamos por la segunda impresión. O sea que, ya le he seguido contando. ¿Por qué no busca editorial? No sé. ¿Cuánta gente puede haber en España interesada en la composición con modos? Pues yo calculaba que 200, 300. Quizá dentro de un periodo, si el libro le gusta a algún profesor que lo quiera emplear como libro de texto, pues es posible. Pero vamos, no descarto absolutamente nada. El libro tiene algunas características que yo creo que es necesario conocer. Por ejemplo, todos los ejemplos que hay con partituras son míos. A mí me hubiera gustado más, obviamente, hacer el libro con ejemplos de Deci, de Takemitsu, de tantos autores modales. Pero entramos en el tema de derechos de autor. Además, según lo pensé, me di cuenta de que mis ejemplos van a tener una única ventaja sobre los ejemplos de autores consagrados. Que es que yo los ejemplos los escribo como ejemplos. Entonces, digamos que se acertan más, por así llamarlo, a lo químicamente puro. A lo que significa que el ejemplo solo ejemplifica lo que tiene y tiene un mínimo de características alrededor que lo haga confuso. Los ejemplos que no son míos están citados solo por títulos, nunca con partículas. Y he procurado hacer algo que hoy por hoy me parece necesario. Dependemos quizá muy poco de la cultura auditiva que esperamos de los alumnos. Los alumnos escuchan reggaetón. Inevitablemente escuchan reggaetón. No les queda más remedio, porque es lo que flota en el ambiente. Puede hasta que lo odien, pero lo escuchan. Escuchan pop, escuchan musicales, escuchan los de a cierta edad rock. Entonces, los ejemplos citados por título, he procurado siempre que sean de una obra clásica o una obra impresionista y que haya otro ejemplo al lado de una obra pop. Me ha encantado, por ejemplo, porque no lo sabía, enterarme durante la composición del libro, que las bandas de trash metal emplean mucho el mod propio. Una vez descubierto, me ha parecido esta lógico, pero me ha hecho muchísima gracia. No puedo pensarlo. El libro es un libro escrito en el siglo XXI y hay cosas que me parece para un libro de música en este siglo que son imprescindibles. Todos los ejemplos musicales se pueden escuchar desde internet. Hay una web de apoyo. Si el libro se llama Introducción a la composición con modos, la web de apoyo es composicionconmodos.wordpress.com. En todo caso, en el libro, en la página donde pone impreso en todas esas cosas, viene la dirección. Vamos a empezar hablando un poco del libro como objeto. Yo cuando supe, muy para mi sorpresa, que estaba escribiendo un libro, me lo pensé mucho en cuestiones de formato. Tengo una buena cantidad de libros en casa, aquí hay una buena cantidad de libros también, pues probablemente cogiera 100 solo para tener una constancia de tacto, de hacerlo un libro agradable de tener en la mano. Bueno, la maquetación, para los que no conozcáis el libro, que si te auguro ya lo tenéis, intenté también que fuera muy clara, muy agradable. Ana, que nos acompaña, en su momento dio con la palabra justa, el libro es amable, y eso pretendía ello, que el libro fuera amable para la mano, fuera amable para la vista, y fuera amable, espero, para el estudio. En ese mismo sentido, he hecho un libro que no es corriente. Hoy por hoy tengo la sensación de que muchos libros están escritos fingiéndose en una tesis doctoral. Entonces están continuamente llenos de citas, continuamente llenos de notas a pie de página, y a veces no me queda más remedio que pensar que están más pensados para impresionar a otros profesores que para enseñar directamente. Yo aquí he intentado, no sé si lo habré conseguido, tener un lenguaje más amable, más pedagógico. He denado el libro de estos recuadrizos, nota para profesores que lo vayan a usar, nota para alumnos que lo vayan a usar. Es decir, de cosas que hagan el libro utilizable. Claro. Cosas que hagan el libro utilizable. Si lo he conseguido o no, evidentemente no me corresponde a mí de ese libro. Pero sí creo que es un libro para aprender. No es un libro para impresionar a nadie. Me ha llevado una desagradable sorpresa escribiendo este libro, de darme cuenta de que no sé escribir. Desde mis 18 años, desde ese tiempo ha llovido, llevo dando clases. Primero en academias, particulares, luego entrenar al conservatorio, etc. Y ha acabado cogiendo costumbres del que dicta muchísimos apuntes. Porque, queridos alumnos, esta es la séptima de dominante. Y esta séptima de dominante tiene tales y cuales notas. Y tales y cuales notas tienen que hacer esto. Y cuando tienen que hacer esto, lo acostumbré, creo que tenemos muchos profesores, de encadenar continuamente una frase con la de al lado, repetir muchas veces el concepto, para que el alumno le dé tiempo a apuntar. Entonces ha habido algún que otro problema en ese sentido. Honestamente, creo que escribiría mejor si no escribiera de lo que sea. Cualquier de les alguna novela. Bueno, ahora quizá toca entrar un momentín en por qué modos. Yo creo que los modos son un mundo muy desconocido. Sin embargo, últimamente está bastante en boga. Si uno mira la música de la mayoría de las películas, si uno mira la música de la mayoría de series, nos encontramos que hay enormes componentes modales. Es imposible que vivan ustedes en este planeta y no hayan oído hablar de Juego de Tronos, por ejemplo. Juego de Tronos tiene una sintonía modal, tiene gran parte de de sus músicas incidentales modales. Es más posible que no hayáis oído hablar de Sherlock de la BBC. Sherlock tiene unas sintonías modales y además muy, muy bien hechas, muy bien escritas. En general, todas las series de la BBC, no sé si era una tendencia compositiva de Gioquia, están volviendo a modos y no siempre los modos más convencionales. Si nos vamos al pop, curiosamente, ya desde los Beatles, pero incluyendo autores muy recientes, nos encontramos con que hay un mundo modal. Los modos están en el ambiente. Y, sin embargo, aunque esto parezca una hipocresía, no lo es, no me interesan los modos particularmente. Un amigo de Internet muy astuto me dijo que si no me faltaba una coma en el título, es decir, en lugar de introducción a la composición con modos, si no era introducción a la composición con modos. Yo pienso que el siglo XX ha arrastrado un enorme problema del que todavía parecemos las secuelas. Y es el problema de que ha habido mejores compositores y mejor música que pedagogos. Yo me crié leyendo libros en que decía que de Bici es imposible de analizar. ¿De Bici es imposible de analizar? Desde luego, si nos vamos a los cifrados de romanos de la armonía tradicional, si nos vamos a la dominante de la armonía tradicional, de cosas por el estilo, de Bici no se puede analizar con eso. Pero es que, claro, intentar analizar a de Bici bajo pautas tonales es muy parecido a intentar saber por qué está estropeado un coche haciéndole un análisis de sane. No es aplicable. Lo que nosotros necesitamos es encontrar la herramienta. Encontrar la herramienta y entonces veremos que de Bici es analizable, veremos que de Bici es analizable, únicamente que hay que analizarlos bajo sus propias premisas. En principio, hay una idea básica, una idea sensual que yo creo que no se le hace, no se le da suficiente atención. Nosotros, los compositores, lo primero que tenemos que hacer es crear función, crear función. si hubiera que hacer la descripción más suciente de lo que hace un compositor es crear función. Crear función con la armonía como se ha hecho tradicionalmente, crear función con la armonía, crear función con el ritmo, crear función con el timbre. A lo mejor y muy probablemente no nos interese no nos interese crear función con todos estos elementos en todo momento. A lo mejor es muy buena idea en ciertas ocasiones descrear cierta función para sacar otras cosas a la luz. Pondría como ejemplo, por no irnos a nada muy reciente, preludio a la cesta de un fauno del bici. Nos encontramos con que la melodía principal de las varias veces que aparece las armonías si las intentamos tomar como tonales, primero aparece solo, con lo cual no nos dice ninguna tonalidad. Puedo estar equivocado en el horario en que lo voy a decir, pero si no me equivoco, la segunda vez que aparece aparece armonizado por así decirlo en un la mayor raro. La segunda vez que aparece, la tercera vez que aparece es en un si mayor de nuevo raro y va apareciendo así en distintas tonalidades. ¿Por qué hacemos esto? Si la melodía no está realmente transportada. De bici está queriendo descrear la función armónica. Está queriendo liberar la melodía que por una vez escuchemos la melodía en lugar de estar escuchando esta sensible que tiene que resolver. En lugar de estar escuchando como aquí hay una séptima de dominante ahora tiene que venir una tónica. Entonces, en ese sentido descrear la función en un sentido no sirve para crear la función en otro. De bici habla continuamente en sus escritos sabéis que era crítico musical o había un libro suyo que era El señor Corchea y otros escritos El señor Corchea era su apodo como crítico habla continuamente del arabesco del arabesco comparándolo evidentemente con los arabescos de las mezquitas y cosas así de la línea pura y pone continuamente como ejemplo de arabesco esa liberación de la melodía implica descrear función pero una cosa clara es que si no creamos función con ningún parámetro lo que vamos a encontrar es una música sin dirección si hacemos una música de 20 minutos en que no hayamos creado ninguna función con ningún parámetro vamos a tener 20 minutos de todo sonando igual ¿de acuerdo? todo esto era por la famosa coma quizá omitida evidentemente hay que saber dar sentido a un conjunto de sonidos yo creo que es lo básico si sabemos dar sentido a un conjunto de sonidos primero sabemos como se lo hemos dado por lo cual también podemos no dárselo si estimamos que lo adecuado es que no tenga función si sabemos dar función a un conjunto de sonidos a lo mejor vamos a saber luego dar función a otras cosas y evidentemente como nuestra formación es sobre todo tonal lo que tenemos más a mano son los sonidos llamados notas no la percusión ni las dinámicas ni nada por el estilo entonces es un principio yo no pretendo con este libro hacer una recopilación de lenguajes modales ni nada por el estilo quien compre el libro esperando que hable de todo lo que no sabemos de cómo funcionaban los antiguos modos gruegos se equivoca no viene nada de eso quien pretenda que en el libro explique cómo funcionaban los modos eclesiásticos en el libro tampoco viene nada de eso supongo que alguien que se presente en armonía dirá este es mi libro el famoso tema del neomodalismo francés de principios del 20 tampoco habla nada de eso y quien diga este seguro que sabe de modos exóticos y ha contado todos los modos hindúes y todos los aséticos no hablo nada de eso en cualquiera de los cuatro temas que he propuesto como podría proponer otros 40 hay expertos que lo harían mucho mejor tiendo a pensar que estudios modales de ese tipo son árboles que impiden ver el bosque que impiden ver la belleza del pensamiento modal concreto un ejemplo hablando de los neomodalistas de principios del siglo XX ellos tienen una nomenclatura que es la de dominante dórica aplicada naturalmente al modo dórico la nomenclatura la odio para empezar la dominante dórica es un cuarto grado y me rechina mucho un cuarto grado oírlo nombrar como dominante para seguir no me interesa que los modos sean trasuntos de la tonalidad y entonces volver a aplicar las ideas de tónica dominante subdominante pues bien de esto que acabo de comentar en el libro no cuento nada pero si cuento por ejemplo con datos suficientes como para saber por qué la dominante dórica funciona ¿por qué funciona la dominante dórica? ¿por qué esas sonoridades que acabamos de oír resultan tan características tan reconocibles? en el libro si se cuenta cómo se analiza un modo y cómo hay algunas notas del modo que son de alguna manera preferibles para sacar a la luz su personalidad por ejemplo en el caso concreto del rédor y con el que acabo de tocar en el libro se explica por qué el sí natural es una de esas notas especialmente características y entonces la dominante dórica y la dichosa resulta que incluye el sí natural no sé si me explico aparte de eso la escuela neomodalista para mi gusto tuvo una pervivencia muy escasa y probablemente no tiene tantísimas obras relevantes prefiero entonces hablar de los modos en general ¿a qué se habla? se ejemplifican los modos griegos se ejemplifican las escalas más conocidas como la de tonos enteros la pentáfona la octáfona se ejemplifican muchísimos modos asiáticos pero quizá el punto a partir del cual el libro se me hace más interesante es el momento en que empezamos a poder inventar nuestros propios modos el momento en que empezamos a poder manejar nuestros propios intervalos me gustan del libro los momentos en los que empiezo a hablar de que no hace falta el ser modal de nuevo puede parecer hipócrita lo que voy a decir pero tengo una cierta desconfianza siendo profesor de conservatorio en cómo enseñamos algunas cosas en los conservatorios ahora mismo en lo que es el grado medio hacemos dos años de armonía y dos de fundamentos de composición en que si siguiéramos estrictamente lo que nos piden no haríamos más de música tonal cuatro años de música tonal cuatro años en los que no hay obligación ninguna de ver nada de lo que se está haciendo ahora mismo y cuando digo nada de lo que se está haciendo ahora mismo me refiero tanto a lo que se hace en las salas de conciertos como a lo que se hace en las sintonías de los anunos a lo que es la música llegamos viva creo que hay carencias grandes en el conservatorio en ese sentido quizá a lo mejor parece una locura lo que voy a decir tendríamos que empezar por aquello con lo que los alumnos están familiarizados y si acaso una cosa tan inmensamente especializada como es escribir pongo por ejemplo una invención alabar debería reservarse para especialistas no sé si me explico ahora quizá lo que estamos haciendo es enseñarles un estilo con el que no están familiarizados y porque tiene que ser así encima con una textura la de coro con la que están todavía menos familiarizados salvo en casos muy escasos por lo mismo yo lo he pensado en este libro como un libro de texto como yo creo que muchos de mi generación yo he aprendido lo poco que ser a salto de mata yo creo que toda mi generación si encontraba un libro se abalanzaba en masa sobre él lo llevaba a la foto creadora y lo iba leyendo no podíamos tener un orden en las lecturas diciendo primero vamos a aprender A luego B luego C teníamos tan poco acceso a libros que lo que fuera y los huecos los íbamos cubriendo como buenamente íbamos cubriendo yo probablemente en aquella época hubiera matado por este libro el libro está yo creo en ordenado no lo comenté antes cuando hablaba del formato pero yo estoy de que uno de mis objetivos uno de mis como dicen los ingleses targets es el alumno que quiera aprender por sí mismo he organizado el libro alrededor del índice en el índice el alumno puede ver lo que hay lo que no hay incluso esto que parece quizá un capricho de que los títulos de los diversos subapartados tengan título y subtítulo esto está hecho con la santa intención de que el subtítulo explique de qué va el título es decir quien quiera leer el libro de Marca Salteada puede leerlo quien mire los ingleses cosa siempre necesaria en un libro de estudio verá desde el principio que en los apéndices se dice qué conocimientos armónicos son necesarios simplemente para que el alumno pueda chequear si los tiene o no los tiene y pueda si no los tiene buscar quien se los explique o libros donde venga el libro estará mejor o peor pero yo lo he intentado muy utilizar lo voy a confesar el libro se escribió en agosto de 2016 y lo estoy presentando ahora en noviembre de 2018 he tenido dos años de no decidirme a sacar el libro porque es tan distinto de cualquier otra cosa que conozca me decían el otro día de cualquier cosa que conozca en español no de cualquier cosa que yo conozca en cualquiera de los idiomas que no hablo es tan distinto que solo me quedaban unas alternativas o pensar que estoy de dala cosa que sí me ha pasado por la cabeza diciendo que esto es demasiado raro o pensar que efectivamente es una aportación con algún valor y que no se le ha ocurrido y que no se le ha ocurrido sobre esto de que no se le ha ocurrido a nadie no estoy queriendo envanecerme de nada me gustaría explicarme mejor pero ahora me tengo que poner ligeramente técnico si me lo permiten hablaba antes de un hueco en la pedagogía del siglo XX yo creo que hay estilos bellísimos que no se han seguido porque no había profesores capaces de explicarlos no sé si conocerán ustedes a Coegilin que casi seguro se pronuncia de otra manera profesor de orquestación entre otros de Rabel y de Debussy bueno pues yo lo he conocido quiero decir oyéndolo hace relativamente poco y ha sido una sorpresa muy muy agradable resulta que Coegilin valiendo quizá un poquito menos tiene unas sonoridades tan agradables como las de Debussy o como las de Rabel entonces uno piensa que de Castellín viene algo que Coegilin algo le pudo transmitir a sus alumnos pero si no en Coegilin donde aprendemos si hoy y ya estamos hablando de música que podríamos considerar antigua si hoy quisiéramos escribir como Debussy donde nos informamos libros sobre Debussy afortunadamente ya hay y afortunadamente ya se dice que se le puede analizar pero siempre en un contexto en que lo que estamos haciendo es analizar no sacar consecuencias del análisis analizo esta obra de Debussy analizo esta otra obra de Debussy y veo que tienen estas características comunes luego estas características comunes son las que tengo que aplicar si creo que son a Debussy no es lo que hacemos con la tonalidad si cogemos 600 obras tonales nos vamos a encontrar en cada una de ellas sopocientas manifestaciones de la cadencia perfecta el resultado tenemos que suponer que la cadencia perfecta es una parte constancial del lenguaje tonal no estaríamos en condiciones de hacer esto como los compositores del siglo XIX estamos en condiciones pero lo que está ocurriendo quizá es que el profesor no voy a decir perezoso pero el profesor que lo único que quiere es dar clase a lo mejor no quiere desarrollar esta posibilidad pero doy un paso más y aquí de nuevo es sospechable que estoy un poco de nada en el siglo XX ha habido tantos lenguajes distintos en el siglo XX hemos aprendido tanto de músicas de otras culturas que yo vengo tiempo pensando en que deberíamos llegar a una especie de metateoría una especie de teoría sobre las teorías es decir a lo mejor en lugar de decir la armonía de Debussy funciona así la armonía de Bartó funciona así la armonía de Digetti funciona de la otra manera a lo mejor estamos en condiciones de empezar a hacer un análisis de más alto nivel en que lo que veamos es que distintos sistemas armónicos comparten ciertas características el libro que aludía antes que yo hubiera querido escribir en algún momento tendría un título muy parecido a diseño de sistemas armónicos una especie de características generales que deberían tener los sistemas armónicos y su manifestación en casos concretos para explicarme mejor los lingüistas hablan de universales lingüísticos especulan con que existe algo llamado universales lingüísticos estoy otra vez con la técnica del profesor de repetir las cosas algo llamado universales lingüísticos que consistirían en las características generales que debe tener un lenguaje para que le reconozcamos como lenguaje entonces estudian diversos idiomas y ven qué características tienen en común encuentran especialmente rico lo que ellos llaman lenguas criollas lenguas criollas que es lo que pasa cuando por ejemplo qué sé yo un gran número de población mexicana crece en Estados Unidos entonces inventan una lengua que es entre medias del inglés y el español casos de lenguas criollas ha habido varios y parece muy interesante ver que la estructura gramatical de las lenguas criollas tiende a ser muy semejante entre sí esto parecería confirmar la idea de los universales lingüísticos pero como yo no soy lingüística y además lo estoy explicando fatal simplemente y voy a llegar a la conclusión de que yo sospecho que existen esos universales musicales esto sería tema de un estudio yo creo que muy interesante yo creo que se lo hace falta un equipo de varios cientos de personas varios cientos de años de estudio y naturalmente financiación pero es una idea que me interesa mucho y posiblemente esa metateoría de la que hablo esa metateoría quizá de la armonía quizá de otras cosas estaría reflejada en esos universales lingüísticos quizá incluso fuera uno de esos universales lingüísticos el libro no sé si lo escribiría alguna vez hay mucho de metateoría en el libro hay mucho de cómo usar los modos no de cómo usar el modo el modo el modo el modo el modo hay mucho sobre todo al final de distintas consecuencias de usar los modos de una manera o de otra hay especulaciones de la vez que no digo puedo estar un poco delada en que incluso sospecho que la técnica serial puede estar mucho mucho más vinculada a la técnica modal de lo que parece en principio y desde luego en las partes en que hablo de armonía es indispensable si hablo de modos hablar de cómo armonizarlos hay mucho de lo que podría ser ¿cómo lo diría yo? el índice del prólogo de la sombra de la metateoría armónica el libro no creo que lo escriba nunca para ser sincero porque creo que no hay manera de escribirlo sin hacerlo entre un equipo de gente y dedicándole mucho mucho tiempo no sería un libro tan fácil de escribir como este o eran ustedes a saber lo mismo alguien que hace otra pregunta en redes sociales y acabo escribiendo otro libro sin querer por cierto soy un buen educado lo primero que tendría que haber dicho de todo que os puedo saludar es que por favor me interrumpan cuando quieran con preguntas o algo por el estilo cuando queremos también dar el turno de preguntas pero estamos aquí cuatro amigos no creo que haga falta el formato de clase de clase magistral quizá no haya sido adecuado y ya es la última referencia a la tan metateoría haber empezado por modos hay un mal grande en la música occidental qué libros de teoría conocemos vamos a ser buena gente y decir anteriores al siglo XX libros de armonía libros de contrapunto libros de contrapunto libros de armonía y siendo generosos algún que otro libro de orquestación nos encontramos entonces con que nadie o muy poca gente ha teorizado sobre la melodía la melodía lo poco que podamos encontrar escrito en tratados anteriores al XX serían tratados de General Bass por un concepto quizá un poco más amplio que el de bajo continuo a cargo de los grandes compositores ¿cuánto hablamos de ritmo? no se habla de ritmo yo lo único que me puedo encontrar es en algunos tratados de armonía estupideces tipo que la dominante tiene que ir siempre en parte fuerte sobre todo luego se encuentra uno en el libro de al lado que la dominante siempre tiene que ir en parte débil ¿cuál debería ser el libro que hicieramos caso? las partículas buscamos las dominantes si todas están en parte fuerte de acuerdo si todas están en parte débil de acuerdo y si como efectivamente pasa están en la parte que le va a ganar el compositor también de acuerdo el caso es que hay prácticas difíciles de creer o mejor dicho que es difícil creer que no estén en ningún libro anterior al 20 si uno se pone a hacer un análisis rítmico de las invenciones de Bach y se pone a compararlo por ejemplo con las sonatas de Mozart nos encontramos con que hay una estructura rítmica semejante estoy ahora hablando del ritmo de alto nivel no del ritmo de la melodía o del ritmo de las notas estoy hablando del ritmo al que funcionan las tonalidades estoy hablando de las armonías si duran más o si duran menos y nos acabamos encontrando que hay estructuras muy semejantes en cuanto a los grandes compositores me cuesta mucho trabajo creer que todos los grandes compositores hayan necesitado descubrir el Mediterráneo me es muy difícil creer que no haya habido algún tratado sobre el estilo pero si lo hay no lo conozco algún tratado anterior al 20 en que se hable de estos secretos rítmicos de estos secretos sobre el registro cosas por el estilo la única solución lógica que me queda es pensar que estas cosas se transmitían de maestro alumno yo desde luego he conocido profesores de armonía que tenían sus secretos cosa que hemos entendido la verdad será porque tengo formación de seancias pero siempre he pensado que cuanto más repartidos estén los conocimientos más fáciles que avance estoy quizá enrosándome demasiado para llegar a la conclusión que quiero llegar quizá no ha sido malo no escribir el primero ese libro de metateoría porque así no empezamos otra vez por la armonía como si la armonía fuera lo fundamental soy profesor de armonía evidentemente me gusta pero no quiero pensar que es el único parámetro no quiero pensar que es lo único que hay en la música y lo único digno sobre lo que escribir además hemos tenido una visión de la armonía muy basada en una idea que con todo respecto a la gente a la que me voy a referir tengo que llamar tonta el primer tratado de armonía como armonía el de Ramón parte de la premisa muy querida por los autores de la época de que el arte tiene que imitar a la naturaleza con la pintura es fácil he pintado un árbol el árbol es natural el arte imita la naturaleza sospecho que hubieran odiado la pintura de Picasso por ejemplo con la novela es fácil también la gente en la vida real habla y tiene relaciones pues yo escribo un libro en el que hay gente y habla y tiene relaciones ¿cómo lo hacemos con la música? ¿cómo buscamos que la música venga de la naturaleza? buscamos que la música venga de la naturaleza según el fenómeno físico armónico no me voy a estender mucho en un asunto porque es técnico pero sí me gustaría dejarlo claro el fenómeno físico armónico parte de una mentira cogemos un tratado de acústica de la época y vemos que define sonidos y ruidos donde los sonidos son aquellos que cumplan el fenómeno físico armónico y los ruidos son todos aquellos que no cumplen el fenómeno físico armónico es decir estamos haciendo la trampa desde el principio la campana no sigue el fenómeno físico armónico en sus parciales la marimba el vibráfono todos los instrumentos de láminas ninguno de ellos sigue los parciales el fenómeno físico armónico entonces digamos que lo que estamos haciendo es eliminar la premisa que no nos interesa desde el principio a partir de ahí esa es la primera mentira segunda mentira sonidos los que cumplen el fenómeno físico armónico pues resulta que me dan la octava la quinta la doble octava la doble octava más tercera etc hemos explicado el acorde mayor el problema es que también existen los acordes menores pues si ya la hemos metido explicando la diferencia entre el sonido y el ruido ahora nos inventamos los armónicos inferiores los armónicos inferiores que no existen pero si existieran y además de existir tuvieran a bien seguir la misma estructura intermánica de los armónicos superiores explicarían el acorde menor entonces estamos imitando la naturaleza sobre una base no natural quizá hubiera sido más sencillo el encuentro ya que ya los acordes menores ya existían y los mayores también decir que como existen existen en cualquier caso porque es una pregunta que a veces se me hacen cuando defiendo la música del siglo XX y XXI quizá si hay que justificar la música en la naturaleza la naturaleza no debería ser la del sonido sino la naturaleza del ser humano a lo mejor si hay que explicar la música según la naturaleza habría que explicarla bajo una base neurológica es mi humilde opinión somos los que escuchamos música somos los que percibimos música en ciertas cosas y no la percibimos en otra a lo mejor digamos que somos nosotros los estudiables no los parciales ni los armónicos ni nada para el estilo voy terminando a mí me han recomendado que estas cosas sean muy breves para no aburrir salvando las enormes distancias enormes inmensas inconmensurables con este libro yo he querido hacer algo parecido a lo que hace Semberg con la armonía no me estoy comparando con él quiero insistir si yo miro como profesor la armonía de Semberg la armonía de Semberg no es un libro pedagógico hay maneras más concisas hay maneras más claras de explicar la séptima y dominante hay maneras más claras de explicar casi todo lo que se dice ahí y sin embargo yo la armonía de Semberg la debo haber comprado aproximadamente cuatro veces porque iba destrozando cada volumen a base de lecturas y relecturas la armonía de Semberg quizá no enseña armonía la armonía de Semberg quizá enseña a ser armonista cuando por ejemplo hace un análisis tan detallado por poner un ejemplo de la sexta y cuarta y empieza a especular sobre por qué se ha prohibido por qué no se ha prohibido en qué condiciones se puede hacer o no cuando se pone a especular de dónde puede haber vivido todo esto entonces está siendo armonista está explicando a quien puede interesarle por qué puede interesar la armonía saber lo que es una sexta y cuarta es algo que se puede saber en aproximadamente 12 segundos pensar sobre ella y pensar por qué se ha aplicado de la manera en que se ha aplicado durante tantísimos siglos eso es lo que lo convierte en un modo o un don armonista insisto salvando las distancias esto he querido hacerlo aquí un libro de modos sería el que hablara de cómo funcionan los modos egresísticos eso es algo que muy bien el padre Samuel esto es por qué usar modos qué hacer con modos si soy compositor quiero usar modos o no quiero usarlos incluso aquí se recomienda en algún caso o por lo menos se dice de manera explícita que si no quiere ser modal igualmente los modos van a ser un material útil ¿de acuerdo? también se recomienda en el libro que cada alumno busque su propio lenguaje en ese sentido no es la típica enseñanza de conservatorio ahora queridos niños vamos a imitar a Beethoven ahora queridos niños vamos a imitar a Bach pues seguirlo con ahora queridos niños vamos a imitar a Lirite o a Taquemitsu me parecería absurdo simplemente prolongar una época de imitación sin llegar nunca a dar al alumno las herramientas para que encuentre su propio álbum ahora lo que tocaría es hablar del uso pedagógico del libro yo creo que el uso individual del libro ya lo deja lo claro el libro está lo más orientado posible a que si hay autodidactas se autodidacta en la gusta ¿es aplicable el libro en clase? yo este año lo estoy aplicando por cierto me está costando lo está costando porque me está obligado a ser menos disperso de lo que soy habitualmente porque a lo mejor salto de los modos a la orquestación cuando viene a cuento y ahora estoy intentando seguir el orden es aplicable en los conservatorios vamos a prescindir del contexto legal de si es posible según la programación de diputaciones ministerios y otros dichos del mismo esperando y vamos a ver la gente que me está comentando porque ya hay que encerrar el libro me dicen por ejemplo que una profesora me decía el otro día que lo quiero utilizar en segundo de lenguaje en cidad no para explicarle a los alumnos desde luego no a las partes avanzadas pero sí porque dice bueno y por qué todas las lecciones de lenguaje musical del mundo están en modo maduro en modo menor no podemos tener una leccióncita eolea o dórica entonces con esto les va a ir familiarizando puede emplear de manera directa eso sí las primeras páginas del libro en que hablo de los modos más sencillos como profesor y si tuviera la posibilidad que no la tengo eso necesitaría que cambiaran las programaciones de la diputación yo considero que si cambiaran los planes quizá las partes más sencillas se pudieran ver en armonía un poco según este sueño que he manifestado antes de que nos centráramos un poquitín menos en la tonalidad algo se podría ver en armonía considero que se puede ver algo en fundamentos de composición si algún profesor tiene esa necesidad de un curso entero no sería demasiado para dar el libro hay material para trabajar durante años aquí y desde luego recomendaría también no el uso del libro en sí pero a lo mejor sí el uso de modos y otras pautas en quizá los primeros años de composición quizá no todo esto a la vez si se hace en el medio no ha dado falta hacer con el superior tengo muchos alumnos que después de estudiar conmigo han querido hacer composición en el conservatorio superior todos se encuentran con el mismo tremendo obstáculo cuando llegan les piden que ya sepan componer les piden que ya tengan un lenguaje propio pero si es que yo no conozco a Stravit eso te lo tenían que haber explicado en el grado medio pero si es que yo no he escuchado nunca música de Bartók eso te lo tenían que haber explicado en el grado medio nosotros en el grado medio y Miguel que es un comandante de profesión lo sabe tenemos un currículum enormemente apretado y la música del siglo XX que metemos los que intentamos meterla lo hacemos quitando tiempo a otras cosas entonces quizás este libro también pudiera cubrir este asunto en todo caso yo tengo pensado dentro de digamos un año que el libro te haya circulado y la gente se lo haya leído hacer una especie de encuesta y que la gente me vaya contando su experiencia usándolo en el habla creo que los resultados pueden ser probablemente significativos y naturalmente otro tipo de maestros que no dependen de la programación del conservatorio si quieren usar el libro lo pueden usar como ellos quieran siempre recomendaría en combinación con otras cosas una dieta exclusiva de modos como una dieta exclusiva de cualquier cosa pueda acabar empachando y bueno pues aquí el libro aquí el público queda presentado el libro si tienen alguna pregunta es el momento todas esas bueno pues muchas gracias por haber salido yo sí quería preguntar porque ya no suelo preguntar sino aprovechar para comentar porque me lo sé he leído y lo estoy releyendo estos días entonces bueno lo primero que quiero decir porque claro él habla como autor y demás quiero decir que desde el punto de vista de los profesores de armonía o profesores de composición o personas interesadas en esto en primer lugar que es un libro que se agradece muchísimo desde el punto de vista en primer lugar porque se ve que está escrito por un compositor está escrito para ser útil a las herramientas de composición y demás y en ese sentido bueno pues quiero dejar constancia de eso y la pregunta es un poco en el sentido comentabas o sea a mí el libro me parece que es sistemático que además es un buen inicio saber pero tiene un punto que a mí me parece que es realmente muy sorprendente y muy de agradecer es que hay un momento en el que se abre digamos no ya habla de modos sino que habla de recursos compositivos aplicados a los modos y tú dices en la introducción al libro que has escrito un libro sobre modos esperando que la gente acabe escribiendo no modalmente y entonces también me gustaría preguntarte si dentro de esos tipos de composiciones no modales están por ejemplo los recursos que pones al final y al final del libro cuando yo que se abre la técnica compositiva hay hay técnicas compositivas que pueden recordar por los procesos que utilizan y demás a ciertas formas de trabajar y procesos que no son no son necesariamente modales yo te quería preguntar si esos ejemplos que pones al final podrían ser ejemplos de una composición no modal o sea si consideras por ejemplo cuando hablas de los modos en los que a cada nota de modos se aplica una especie de auto autogeneración o de de procedimiento en el propio modo ¿ese sería para ti una forma de componer no modal partiendo de lo modal? En esa parte del libro a la que aludes ya hemos llegado a definir el modo no como escala más centro tonal como se hace al principio del libro sino a esas alturas ya tenemos el modo creo que definido como conjunto de gestos como conjunto de gestos a partir de ahí que un conjunto de gestos sea modal o no para mí dependería de dos factores quizás menos importante la existencia de centro tonal y el más importante quizás que las notas fueran más o menos siempre las mismas te pongo un ejemplo que probablemente muchos de vos se puede conocer la espécie de memoria que es Density 21,5 de Varese Density 21,5 de Varese no es una obra modal pero si nos encontramos con que es un conjunto de gestos recurrentes es un conjunto de núcleos compositivos en que cada uno se va expandiendo para alcanzar unas fuertes notas más y se cierra el núcleo y empezamos otro núcleo con las mismas características en que la interválica frecuentemente coincide con lo cual quedaríamos con un conjunto de gestos sin modo solo de flauta de Kramp Vox-Balainai el primer movimiento los encontraríamos con un comportamiento que interválicamente es completamente distinto de ahí que tenemos una sabiduría completamente diferente a Density 21,5 y sin embargo tiene mucho vuelvo a hablar de la metateoría de esas recurrencias interválicas nucleicas de ese empiezo con poquitas notas voy añadiendo una más etcétera digamos que aunque en lo que son los medios son totalmente distintos quizá en lo que es la estructura la superestructura pudieran ser semejantes efectivamente los modos son digamos el paramelo la línea con la cual empezar a pensar en lo que yo creo que piensan los compositores realmente que son intervalos el modo es un conjunto de intervalos si aprendemos a manejar modos aprendemos a manejar un conjunto de intervalos si aprendemos a manejar todos los modos aprendemos a manejar todos los conjuntos de intervalos yo por lo menos lo voy a hacer aunque como cualquier otra cosa que nada es opinable ¿alguna cosa más? pues muchas gracias desde desde mi punto de vista muy profano ¿dónde está el límite? es decir donde son clasificaciones humanas entiendo pero ¿dónde está el límite entre lo que consideramos modo y algo más complejo un sistema los sistemas modales el lodecafonismo por ejemplo podría considerarse un modo muy complejo no el lodecafonismo se puede considerar en cierto sentido modal en cierto sentido se puede considerar modal pero está muy lejos de ser el sistema modal más complejo que te puedas imaginar el sistema modal más complejo que yo conozco sería el sistema de infinitos modos de la música indú donde podemos llegar a modos a los que les pasa lo siguiente ¿sabéis que la escala indú tiene siete notas como la nuestra Sarigama Padañi? bueno pues resulta que existen modos tan complejos que son diferentes Sarigama Padañi en la forma ascendente que en la forma descendente pero para hacerlo todavía más divertido nosotros si lo comparáramos sería con do re mi fa sol la si si la sol fa mi re do son distintos do re mi fa sol la si por decir una tecnología con la que estamos familiarizados que si la sol fa mi re do serían otros sonidos de otras alturas pero incluso nos encontraríamos con modos sin duda en que el re descendente es más agudo que el mi descendente lo cual seguramente es una prueba si lo consideramos cuidadosamente de que el modo lo consideran como un conjunto de gestos simplemente al hacer por así decirlo que el pseudo re sea más agudo que el pseudo mi nos estamos asegurando que la forma descendente se cree un giro donde lo que vamos a tener es grave agudo más grave entonces me explico automáticamente se estaría generando ese gesto no sé si lo digo específicamente en el libro casi seguro que sí pero en cierto sentido no creo en los modos digo muchas veces en clase que tampoco creo en los acordes un acorde no existe existe un conjunto de acordes existe una manera de usar acordes en el mismo sentido quizá no existe un modo quizá existe una manera de usar el modo desde luego tengo muy claro que el dólico gregoriano no es el mismo modo que el dólico de división por decir algo así me explico y en ese sentido aunque tengan las mismas notas no interesará más cuál es la manera de usarlo el serialismo como técnica dominatoria y sobre todo para la gente que lo emplea como seguramente se consideró en principio puede consistir igualmente en un conjunto de gestos prefijado y predeterminado pero digamos que no es un sistema tan complejo como otros sistemas que son propiamente modales es una pena porque iba a haber venido y no ha podido venir un ex alumno mío que es auténticamente experto en modos hindúes hubiera cedido el estrado y hubiéramos aprendido un montón ¿alguna cosa ya más? bueno muchas gracias por haber venido gracias